o están en una situación de peligro inminente. La segunda de estos tipos de ideas delirantes es la grandiosidad. En ocasiones, estas ideas delirantes se denominan delirios de grandeza y se manifiestan cuando una persona cree, sin ninguna prueba de que lo respalde, que es muy especial. Por ejemplo, que posee capacidades asombrosas o una gran perspicacia o bien que ha hecho un descubrimiento de importancia vital. A menudo, las ideas delirantes son de tipo religioso y las personas que las padecen creen que mantienen una relación única y privilegiada con el Todopoderoso. El paciente cree en ocasiones que es una persona prominente y que mantiene relaciones especiales con otras personas prominentes. Ahora bien, otra de las ideas, la tercera de las ideas delirantes y que es un poquito más frecuente y que se nota un poco más en las relaciones personales son los celos. Los celos se manifiestan a través de una creencia sólida y completamente infundada de que la pareja es infiel y engaña al paciente. El paciente llega a esta conclusión a partir de fragmentos extraños de evidencia que va encadenando. Puede contratar un detective privado, intentar encerrar a su pareja o bien atarla física y verbalmente. Si tú sufres de algún tipo de problemas así, pues te recomiendo que busques ayuda, que te alejes de esas personas que pudiesen tener estos problemas o que en determinado momento le ayudes a buscar esa ayuda para poder quitar todo este tipo de ideas. El delirio de persecución El delirio de persecución es la cuarta de nuestras ideas de las que estamos hablando ahorita y es la creencia por parte del paciente de que hay una persona o un grupo de personas que están conspirando en contra de él o ella. Estos pacientes creen que son engañados, espiados, acosados, sujetos de maldicencia, envenenados o en el extremo, hasta drogados. A menudo manifiestan una actitud enfurecida y resentida con sentimientos profundos de injusticia. Muchos intentan evitar la persecución que perciben utilizando para ello medios legales o solicitando la protección de las autoridades. Este es el tipo más frecuente de trastorno de delirio. Algunos pacientes incluso manifiestan un comportamiento violento y agresivo hacia las personas que ellos creen que les persiguen. Y por último, la quinta de las ideas delirantes son los problemas somáticos. Las ideas delirantes de tipo somático consisten en que el paciente cree que su propio cuerpo es algo extraño y que no puede funcionar adecuadamente. Puede ser la percepción de olores extraños o la consideración de que diversas partes de su cuerpo o nariz, mamas o pies son extrañas, deformes u horrorosas. A menudo los pacientes que sufren este tipo de delirio consideran que pueden presentar alguna especie de bicho dentro de su cuerpo como un insecto o un parásito que destruye o altera alguna parte específica del mismo. Muchas personas señalan, con gran razón, que en las entrevistas y en los cuestionarios todo el mundo miente, finge o simplemente no dice la verdad. Los psicólogos denominan disimulo a esta actitud, pero recientemente han distinguido dos tipos muy distintos de disimulo. El primero se denomina control de la impresión y se refiere a la representación de uno mismo bajo una perspectiva positiva, olvidando quizás de manera convincente ciertas cosas y diciendo pequeñas mentiras piadosas respecto a los demás. El segundo es el denominado autoengaño. Desde un punto de vista estricto, el autoengaño no consiste en mentir sino más bien en una idea delirante. Si alguien dice que posee sentido del humor pero todas las personas que le conocen dicen que no es así, el paciente considera que todos los demás se están engañando a sí mismos. De la misma forma, si una persona se siente fea o aburrida mientras que todas las demás personas consideran que ello no es así, esto implica un autoengaño negativo. En la entrevista diagnóstica que se le realiza al paciente, algunas formas de autoengaño son muy similares a las ideas delirantes aunque estas últimas ofrecen mucha más resistencia al cambio. No obstante, ante un esfuerzo positivo y constante es más probable la curación si lo diéramos a decir de algún modo o al menos la reducción de las tendencias de autoengaño de una persona. Y pues, en síntesis, las ideas delirantes pueden ser de muchos tipos diferentes y suelen ser tan confusas y complicadas que en ocasiones no se tiene una respuesta de cómo se deben de tratar o por qué se dan ese tipo de ideas. cuidarse mucho su señoría que estas cosas que tenemos delante no son gigantes sino molinos de viento Miguel de Cervantes dicho en 1605 en su novela El Quijote Para terminar nuestro programa les parece bien si hacemos una pequeña cronología de hechos pequeña cronología porque realmente no ha habido gran avance en esto pero al menos hay unos descubrimientos que muy bien vale la pena hablar de ellos en el año 300 a.C. en la Grecia Antigua se escribió acerca de las ideas delirantes paranoides de ahí saltamos al año 1880 Kaepelin describe la esquizofrenia paranoide en el año 1911 Freud argumenta que las ideas delirantes de persecución se deben a la represión y a la proyección en 1942 el denominado trastorno psicótico compartido folia adeus se describe como un trastorno de delirio en la década de 1980 la paranoia se reclasifica como un trastorno de delirio y pues para no hacer tan largo este programa los voy a dejar con esta última frase de John Milton que escribió en 1631 y recuerden que terminando este programa tenemos nuestro sapo del día de hoy que es el sapo con el corazón de hielo espero que lo disfruten espero que hayan aprendido un poquito más de lo que ya sabían sobre esto de las ideas delirantes y pues los dejo con esta última frase nos escuchamos el día la próxima semana o en determinado momento el día de mañana quien nos está siguiendo diario aquí en Crónicas Lunares tenemos la China Imperial en nuestro programa de Loving Dice de Historia del Mundo y pues muchísimas gracias muchísimas gracias por estar de aquí las vanas alegrías delirantes el caldo de la locura sin origen ni causa John Milton El sapo con el corazón de hielo María del Rayo Guzmán Centeno Tener una madre fría es como abrazar un témpano de hielo esperando que el calor de tu abrazo lo derrita sin alcanzar el éxito en la tarea Doña Fina como llamaban todos a Josefina Muñoz mi señora madre era dura como el roble y terca como una mula nunca pudo ablandar su arma curtida por el dolor que le produjo el abandono del hombre con quien engendró cuatro hijos tres mujeres y un varoncito a quien le puso el nombre que ostento hasta el día de hoy José Guadalupe Lupillo para las mujeres de mi casa para los amigos del barrio y para las burlas de los mismos quienes de vez en cuando me llamaban el guadalopano sobre todo si se trataba de invitarlos a comer mole el 12 de diciembre día de mi santo Barrio Bravo calle sin pavimento tardes de fútbol llanero que días aquellos cuando regresaba a casa con las rodillas raspadas y los pantalones augereados y escuchaba a doña fina gritar histéricamente Lupillo trabajo como burro solo para comprarte ropa chamaco del demonio acto seguido una nalgada y un jaloncito de oreja entonces llegaba mi séquito de guardianas un focina la mayor quien me llevaba ocho años y me trataba como su bebito consentido ella me ponía saliva en las rodillas y me susurraba al oído no le hagas caso ahorita te baño apenas entraba desnudo en la tina de peltre y ya estaba a mi lado Luisa la segunda de mis hermanas echando agua caliente encima de mi cuerpecito de seis años y sobándome la cabeza Luisa era la más callada y sumisa la que escuchaba el lamento amargo de mi madre sin queja alguna y vivía bordando mantelitos para luego ir a venderlos cada sábado afuera de la iglesia ya entrado en el baño me sumergía en la tina y jugaba a que era buzo y buscaba nuevas especies marinas y ahí sumergido en mi imaginación escuchaba llegar a Malena la tercera de mis carnalitas la güera como le decíamos y me contaba una historia de delfines y barcos ella era la única que no tenía la piel prieta y que según doña fina heredó la guapura de sus antepasados españoles nunca he sabido si es cierta esa historia pero habría que creerle a doña fina porque si se enojaba seguro se quitaba su chancla y la estamparía en nuestros traseros Malena era la cuenta cuentos la que de cualquier idea hacía toda una historia con introducción desarrollo y sin fin porque tenía tanta imaginación que la boca no le paraba una vez que se inventaba algo para contar Malena nació dos años antes que yo así que yo llegué a este mundo siendo el menor el chiquito el consentido y además el único individuo con pene que habitaba esa hermosa mansión de adobe y teja en una colonia popular de la ciudad de México cuando comencé a ir a la escuela mi mundo exclusivo de mujeres se convirtió en mixto y amiguitos con pene llegaron a mi escenario de juegos la verdad ya estaba fastidiado de jugar con mis hermanas Eufusina jugaba conmigo a que yo era su muñeco con Luisa se me iba en rezar el rosario y acompañarla al catecismo y las historias de Malena ya me las sabía todas la escuela para mí fue un gran espectáculo porque nuevos personajes aparecieron en escena y me di cuenta que de Doña Fina no era la única mujer dura y regañona que existía en el mundo me topé con la maestra Valeria que por cierto ahora que soy adulto pienso que lo más probable es que era frígida era una mujer flaca no delgada esqueléticamente intimidante con manos huesudas y olor a copal no tengo idea de qué panteón la sacaron para llevarla a dar clases a la escuelita pública pero entre la frialdad de Doña Fina y la amargura de la maestra Valeria preferí refugiarme en las canchas de fútbol y con quienes serían mis cómplices de travesuras y con los años compañeros en la juerga Ignacio y Fausto mis mejores amigos hasta la fecha yo lo tengo yo lo tengo más grande decía Ignacio mostrando su pene erecto después de un acto de masturbación también llamada chaqueta entre los cuates ah creo que no el mío está más crecido ya aseveraba Fausto jadeando y jalando duro pero el mío es el más grueso carnales les gritaba yo mientras mi mano apretaba fuertemente mi miembro y le suplicaba en silencio que creciera y que no me hiciera quedar en ridículo Ignacio chaparrito y cachetón con las piernas